Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede huir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Dice el Señor siempre he estado contigo Si te hubiera querido dejar solo Si te hubiera querido abandonar No hubiera tenido que esperar hasta ahora Lo hubiera hecho desde que estabas en el vientre de tu madre Antes de que respiraras por primera vez Si no tuviera un propósito contigo ya planificado Ahí mismo hubiera acabado todo Pero si estás aquí y puedes levantar tu mano No fue porque tu padre y tu madre dijeron un sí Fue porque ya Dios dio una aprobación en el cielo Fue porque ya Dios te eligió Dice la palabra de Dios en Isaías 41.10 Así que no temas